Hola que tal amigos como están? Espero que estén pasando un excelente día Y bueno, que les quiero mostrar el día de hoy? Les voy a mostrar lo que es el Vento Starline Les voy a mostrar el equipamiento que incluye este auto Para hacer la versión inicial, yo creo que tiene muy muy buen equipamiento Tiene lo que son sus dos bolsas de aire frontales Su sistema de audio, cajuelas, seguros eléctricos, vidrios eléctricos Entonces, bueno, está muy muy equipado el vehículo Cuenta con su aire acondicionado, su clima, la transmisión es automática Y lo que más me gusta de este auto es que tiene un modo Sport Entonces, pues bueno, la transmisión es Tiptronic Entonces tiene dos modos, ya sea que quieras utilizar este modo Sport Modo normal, que es en directa, o el Tiptronic Entonces, pues bueno, vamos a hacer un review O una, vamos a revisar un poco lo que es el auto Pues para que vayan viendo lo que contiene Y pues bueno, la verdad a mi me gustó mucho el vehículo Y bueno, creo que es una opción muy buena En cuestión de precio, ¿cuánto cuesta lo que es el Vento Starline? Esta versión está en 237 mil pesos Que es la versión inicial De ahí sigue, creo que la versión media Y la Hackline, que ya es la que viene con rines de aluminio Y bueno, pues ya lo que es la pantalla táctil, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con lo que es el estéreo Les voy a mostrar Tiene para conectividad este Bluetooth Llamadas, este, puedes contestar las llamadas directamente desde el estéreo Sin necesidad de tocar el celular Este, bueno Tiene lo que es FM, AM, SD, UC, Auxiliar Y lo que es memoria, bueno, entrada USB En cuestión de sonido, la verdad yo creo que tiene muy buena potencia Se escucha muy bien Tiene varias formas de ecualizar el sonido Y pues bueno, les voy a mostrar un poco de cómo se escucha La música que voy a utilizar es música de YouTube Libre de derechos Ya que si utilizo canciones normales Aunque sean tres segundos Pues YouTube me desmonetiza el video Vamos a escucharlo ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, en lo personal Yo creo que tiene muy buen sonido Para contar solamente con lo que son cuatro bocinas Tiene una buena potencia lo que es el subwoofer Bueno, el subwoofer Lo que es el sistema de audio Perdón, es que estoy grabando otro video con un subwoofer en el 4K Entonces me confundí Pero bueno Tiene muy muy buen sonido Muy buena potencia Para tener cuatro bocinas Y lo que son los tweeters Lamentablemente Lamentablemente si le pongo un amplificador o un subwoofer Pierdo la garantía de lo que viene siendo el sistema eléctrico O sistema de audio Entonces Todas las modificaciones que se le hagan a este auto Van a ser directamente en la agencia Se tiene pensado comprarle el alerón Que es este Bueno, alerón o spoiler No sé cómo le digan Ese va en la cajuela Pero Se compra en la agencia Entonces Pues no se pueden hacer este modificaciones en este auto Que Pues yo A mí me hubiera gustado comprarle Accesorios Pero pues no se pueden realizar Ya que Pierde la garantía el vehículo Y bueno En cuestión del audio A mí me parece que suena muy muy bien La verdad Vamos a poner otra canción A ver Yo creo que sí Suena bien Suena bien Solo hay que ecualizar un poco lo que es este El sonido Pero bueno Vamos a ver más cosas del auto Bueno La cajuela La podemos abrir desde aquí Ya sé que la quieras abrir desde adentro del auto O Tenemos la opción de abrirlo Desde la llave Y pues bueno La llave es este Una llave de De navaja Con sistema de De alarma de pánico Y pues bueno Seguro Desbloqueo de seguros Y lo que es la cajuela Y bueno Lo que es En cuestiones mecánicas El auto es 1.6 Motor este De 16 válvulas Y bueno En rendimiento de combustible La verdad es muy muy económico El auto La verdad Tiene una Muy buena potencia Creo que son 110 caballos Pero Esto se compensa Aún mejor Con lo que es la transmisión La transmisión que tiene Bueno Lo utiliza lo que es el Jetta Lo utiliza el Bora Creo que Creo que otros autos De Volkswagen Como la Golf Utilizan esta transmisión Obviamente Lo utiliza Solamente Algunas versiones De otros autos No todas En cuanto Pongo lo que es El modo sport Automáticamente Se activan Los seguros De las puertas Entonces Pues si Si esta seguro Lo que es el El auto Si es muy seguro La verdad Y en modo sport Las revoluciones Entran mucho más rápido Tiende a responder Mucho más rápido Lo que es el El vento Este Por ejemplo Ahí vamos en modo sport Va en modo sport Y pues bueno Ahorita lo vamos a probar Para que vean Que tal está el desempeño De lo que es el auto Para que vean que Tiene muy buena respuesta La verdad A mi me gusta mucho Como corre Bueno Ahí ya estamos En modo sport Vamos a acelerar Ahí entró El cambio Y pues bueno Lo que son los espacios De atrás También están muy amplios Está bien sucio El carro La verdad Papita Así de todo Es que Se suben mis sobrinos Y lo dejan Todo Todo sucio Pero bueno Pues el auto Viene con sus tapetes Y con tapetes Aquí abajo Pero bueno Todo es abatible Los asientos Son abatibles También A ver Bueno Aquí está Es que no puedo Bueno Estos son abatibles Obviamente Estos se retiran Y pues ya Se Se puede acoplar Para que puedas Meter más Pues más cosas En caso de que lo requieras Cuestión de guantera Pues la verdad Si tiene buen espacio Incluso aquí está todo Aquí están unas cosas Del seguro Y esas cosas Por ejemplo Aquí están unos lentes Aquí está la póliza Del seguro Aquí está el manual Del auto También Te dan tu manual Me gustó mucho Que te lo dan En este tipo De maletín O bolsita En vinil Con unas costuras Pues decorativas Y con el logo De Volkswagen La verdad Me gustó mucho De hecho Fueron tan Tan buenos A la hora De atendernos Que nos regalaron Una botella De vino Una botella De vino tinto Nos dieron Los tapetes De regalo Nos dieron Esta bolsita Para el manual Y nos dieron Varias cosas Sencillas O sea nos hicieron Una sesión De fotos En la agencia Para recibir el auto La verdad Nos atendieron Muy bien La gente De Volkswagen Nos atendió Muy muy bien Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video Esto es una pequeña Introducción De lo que es El Volkswagen Bento El Starline Pero Pues van a ver Una que otra Modificación Solamente que Van a ser Modificaciones Realizadas Directamente Con accesorios De la agencia Y en ocasiones Realizadas En la agencia Ya que si Le hago una Modificación Por mi cuenta Pierde la garantía Del auto Y pues no queremos Que pierda la garantía Entonces Pues van a ver Una que otra Modificación Que se van a estar Subiendo al canal Y pues bueno Pues esperen Estas Estas modificaciones Y pues espero Que les vaya a gustar El contenido Cuídense mucho Yo los veo en el siguiente Video Suscríbanse Ya está la tienda De ropa disponible Aquí en la descripción Les dejo mi Instagram Para que vayan Y me sigan Y pues bueno Nos vemos en el siguiente Video amigos ¡Gracias amigos!